La jugadora internacional española Sancho Littel ha sido nominada por FIBA como mejor jugador de Europa en 2013, tras imponerse en la votación conjunta realizada entre aficionados y expertos por el organismo internacional. Littel se proclamó el pasado verano campeona de Europa con la selección española en Francia, tras realizar un campeonato soberbio en el que acabó prácticamente todos los partidos con más de 10 puntos y 10 rebotes en su tarjeta estadística. La jugadora española espera defender los colores de España en el Mundial de Turquía el próximo verano. Sí, muy contenta. ¡Español! Quien comparte el escuadro con Littel es Galatasaday y en la selección es Alba Torrens, que se ha alzado con la segunda posición de la prestigiosa clasificación, lo que viene a demostrar la importancia del básquet femenino español en el contexto europeo. En categoría masculina, Marga solo obtuvo la tercera posición de un ranking que esta temporada ha liderado el base francés Tony Parker.